¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos de Craft! ¡Cierto bien estamos! En un nuevo vídeo ¡Sí! Del día de hoy volvemos a Minecraft Y es que todo lo que coma en la vida real Aparecerá en Minecraft Puedo comer cualquier cosa de la vida real Tengo aquí varios objetos preparados Objetos que existen dentro de Minecraft Y algunos que os van a sorprender muchísimo Por lo tanto, vamos directamente a Minecraft Y que comience el juego ¡Aquí estamos en Minecraft! ¡Claro! ¡Y muchísima atención porque esta aldea tiene algo extraño en sus cielos! ¡Tenemos islas flotantes! Y al parecer la forma de subir es por este lado ¡Fijaos! Veamos que pone ¡Bienvenido a las islas flotantes! Aquí todo lo que comas en la vida real aparecerá en tu inventario Es decir, cualquier ítem que me coma acá en la vida real va a aparecer en el juego Para ello, rellena los muros con los ítems correspondientes Y por cada muro completado podrás comer dos ítems de Minecraft en la vida real Para que aparezcan en tu inventario Para finalizar deberás vencer al dragón Si no lo consigues, una maldición recaerá sobre ti y tus suscriptores ¡Chicos! ¡Hay que hacerlo 100%! ¡Dame un segundo! Ya tengo preparado por aquí todo lo que vamos a comer Vais a flipar con dos de las cosas que tengo aquí Objetos de Minecraft en la vida real Impresionante, ya lo veréis ¡Flores! Acá hay que poner tres flores Después carne, ¿vale? Tres tipos de carne, supongo Y por último, fruta Pues ponemos tres manzanas, ¿vale? Facilito de momento, vamos ¿Puedo saltar desde aquí? Sería muy gracioso ¡Oh, sí que puedo! ¡Venga, me la juego! ¡Tachán, tachán, tachán! ¡No llego, no llego, no llego! Pues no llegué ¡Ja, ja, ja, ja! El punto positivo es que no tenía nada ¡Uy, una herrería! No me había dado cuenta A ver qué hay dentro de... Chicos ¡Increíble! ¡Ya lo tenemos! Tenemos las tres frutas Ahora nos haría falta las tres flores Mirad Una, dos y tres También las tendríamos Y por último, las tres carnes Por aquí he visto un cerdito, efectivamente Tenemos varios cerditos Así que venga, lo siento mucho, compañeros Pero necesito vuestra... ¡Tres! Justamente tres Pues ya tendríamos el primer panel completado Y ya podríamos comer los primeros ítems de Minecraft en la vida real Venga, vayamos a las islas flotantes Y tenemos que comer dos ítems Que nos sirvan para poder pasarnos Minecraft Por lo tanto, colocamos por aquí las tres frutas Las tres carnes por el centro Y finalmente... Vale, creo que no ha funcionado Porque obviamente eran flores A ver, ahora ¡Vale! ¡Perfecto! Ya he escuchado la confirmación Por lo tanto, ahora podré comer A ver, ¿qué puedo comer? Yo creo que deberíamos de empezar Por algo que nos haga falta ¿Qué os parece si comenzamos con nada más y nada menos? No sé si se ve bien ¡Que con un pececito! ¡Con una sardina! ¡Quiero comida! ¡Aaah! ¡Guan, guan, 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 guan! ¡Está buenísima! Totalmente sabrosa Veamos a ver si me han dado... ¡Vamos! ¡Tenemos comida de sobra! Ya tenemos comida para toda la aventura Venga, la comida ya está solucionada Lo siguiente que quiero ¡Tachán, tachán, tachán! Diréis, ¿pero qué es esto? Si no es ningún objeto de Minecraft Pues vamos a probar una cosa Mirad, esto de aquí es... Apago la luz ¡Tachán! ¡Es un láser! Veamos a ver si comiendo este láser Nos dan un láser de Minecraft Para poder mirar ¡Sí! Así que compañeros Nos comemos el láser ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tienen que dar un láser para mirar! ¡Venga, dejamos de hacer el tondito! A ver si me... Chicos ¡¿Qué es esto?! A ver, ¿qué hace esto? Eh... Vale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo más loco que he visto nunca! Ahora sí que no me voy a tirar desde aquí ¡Oh, sí! No que no llego ¡Oh, sí! Venga, vamos a hacer un poco más de puente A ver si ahora llego Espero que sí Antes de saltar Vamos a ver ¿Qué tenemos que agarrar para el siguiente panel? Vamos a ver ¿Qué nos piden en este de por aquí? ¡Tachán, tachán, tachán! ¡Minerales! Bueno, puedo poner carbón perfectamente O cobre ¡Lana! Bueno, había muchas ovejas Tampoco ¡Y líquidos! ¿Qué haría falta? Bueno, pues ¡Uy! Podría hacer frascos de agua Había pensado en cubos Pero sería un poco más complicado Ya que habría que agarrar hierro Y procesarlo Lo veo bien Así que venga Vamos a darle caña Nos lanzamos por aquí A ver si ahora lo conseguimos Con este puente que he hecho ¡Paca! ¡Perfecto! Vamos directamente a una cuevecilla Y vamos a minar con este rayo láser Me había acordado que debería haber cogido panes Pero gracias al haber comido el pescado Tenemos muchísimo salmón para poder comer Fijaos ¡Qué cuevecilla! ¡Oye! Cuidado Esto hace daño ¡No hace daño! Pues mucho cuidado con los monstruos Vamos a agarrar primeramente algo de carbón Que de hecho es lo que nos hacía falta Nos hacía falta únicamente carbón Así que agarramos todo el carbón Y vamos directamente a recoger arena Para poder hacer los frascos de agua ¡Qué pena que esto no haga daño! ¡Eh! Cuidado que se hace de noche Y no me he dado ni cuenta ¡Hay que dormir! Mismamente en esta casa Venga Solo es pasar la noche Y amanece el día Llegó el momento de agarrar algo de arena Y procesarla para agarrar frascos Si no me equivoco Por el lado donde me lanzaba Efectivamente tenemos muchísima arena Únicamente claro Para hacer frascos Necesitaría 3 frascos Y por cada frasco 3 de cristal Por lo tanto sería 9 de arena Y ya que tengo mucho carbón Vamos a procesar Toda esta arena En los hornos De... ¿Qué? A ver acertar ¡De la herrería! Así no tengo que craftearme Ni hornos Venga Vamos a procesar el cristal Agarramos un poco de agua Y ya tendríamos Las dos primeras cosas Ya tenemos todo el cristalito Procesado Al menos los 9 Que necesitamos Y vamos a agarrar un poco de madera Para hacer una mesa de crafteo Si no No puedo hacer los frascos de cristal Además la maderita Siempre hace falta Procesamos los tablones Y ahora sí que sí ¡Uy! Cuidado que se está quemando esta casa! Habrá lava cerca Supongo De este modo Vamos a hacer ¡Ay! Claro que me salen 3 frascos Bueno pues tenemos más de los que deberíamos tener No pasa nada Ojalá se los pudiéramos intercambiar A algún aldeano Por cosas valiosas Ahora solo queda Llenarlos de agua Y ya tenemos Los 3 frascos Y mucho cuidado Porque me he dejado por aquí El carbón Que sería los 3 minerales Y por último Nos haría falta 3 lanas Y para agarrar las lanas Y ir un poco más rápido Lo más inteligente sería hacerse un pico de piedra Digo un pico Un hacha Así vamos más rápido Y con solo un par de golpes Ya tendríamos las primeras lanas Venga Lo siento mucho Ovejita Primera lana Y necesitamos otras dos Aquí tenemos otra oveja Venga Vamos a agarrar esta Perfecto Y por último Lo siento mucho Pero también necesito tu lana Ahora ya tendríamos Todo el panel completado Y ya podemos comer Las dos siguientes cosas Madre mía Esta casa Pero ¿Por qué se ha quemado? Si no hay lava alrededor Ni tan siquiera ¿Qué has hecho aldeano? Ah vale Ya sé por qué se ha quemado Por la lava de aquí Pues no tiene mucho sentido La verdad Mira Ya que estamos Agarro la cama No vaya a ser que después Necesite dormir Y así la tengo En mi inventario Llegamos al muro Vamos a colocar todo Ya lo tengo aquí preparadito Colocamos los líquidos Después vamos a colocar Las lanas Así estaría perfecto Y por último Tenemos que colocar Los minerales Que en este caso Van a ser los 3 de carbón Ya hemos obtenido La afirmación Así que amigos míos Nos toca comer ¿Qué es lo primero Que vamos a comer? Pues vais a alucinar Y lo tengo por aquí ¡Tachán! 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 ¿Qué es esto? ¡Una estrella del nether! Y diréis ¿Para qué quieres Una estrella del nether? No tiene mucho sentido Pues voy a probar Una cosa Por acá tengo un papelito En el papelito Pone espada Por lo tanto Vamos a juntar La estrella del nether Junto con la espada Y a ver ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado que me lo trago A ver si funciona ¡Oh, estrella del nether! ¡Venga, venga! A ver, a ver, a ver, a ver Mucha atención Chicos ¡Oh! ¡Tiene una estrella del nether! ¿Es una espada? ¿Qué es esto? ¡Es una espada! ¡Hala, hala! ¡Miradla! La tiene ahí en el centro de la espada ¡Qué guapo! ¡Ha funcionado! Oye, pues esto me da mucho juego ¡Claro! Si esto funciona Vale, se me ha ocurrido una cosa muy loca ¿Qué os parece si lo siguiente que voy a comer es esto de aquí? Diréis ¿Qué es esto de aquí? Pues es una piedra de Minecraft Mirad Es completamente cuadrada Y pesa Literalmente es un bloque de piedra ¿Y sabéis qué voy a hacer con este bloque de piedra? Le voy a añadir la palabra lanzar Y es que quiero lanzar piedras en Minecraft Así que agarramos la piedra con lanzar Y... ¡Aaah! 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 Yo creo que ya vale la verdad O sea, no vaya a ser que me... Rock ¡Oh! ¡¿Qué dices?! ¡Tenemos rocas! Eh, chicos Y esto tiene que hacer muchísimo daño Por favor, se las voy a lanzar al dragón A ver qué pasa ¿Os imagináis que derroto al dragón lanzando una roca? Sería lo más épico que hubiera visto en mi vida Oye, por cierto Necesitamos armadura Y necesitamos otra cosa que voy a comer en el siguiente panel Que no os esperáis ninguno de vosotros Y es lo más loco que me he comido nunca de Minecraft en la vida real Os vais a quedar loquísimos ¡Atención! ¡Obsidiana! ¡Se complica la cosa! ¡Picos! ¡Uy! Este es muy sencillo Y de hecho creo que ya me lo puedo hacer ¡Ay! Estoy muy nervioso Por acá tenemos todos los palos Y claro, no especifica qué tipo de pico Por lo tanto, los picos de piedra deberían valer ¿Que me ha desaparecido uno o no me lo he crafteado? Creo que no se me ha crafteado Vale, por aquí lo tenemos Ya tenemos los picos completados Y pepitas ¡Pepitas! Claro, puede valer pepitas de hierro, supongo Entonces con un lingote de hierro también lo tendríamos Vale, vale, vale Está muy sencillo Solo tres de obsidianas y un lingote de hierro Y ya podríamos comer las dos últimas cosas antes de ir a por el dragón Y ya os digo que son muy pero que muy epicardas Y sí, me he fijado que hay un sitio ahí para poder bajar a la aldea Pero yo me la quiero jugar como siempre ¡Vamos! ¡Trampol! ¡Uy! Pensé que no llegaba, eh Y además, gracias a esto voy a encontrar muy pero que muy rápido lo que yo quiera Así que, ¿sabéis qué? Vamos a bajar directamente ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Quiero hierro para mí! Venga, venga, venga Un poquitillo de hierro Y ya tenemos las pepitas No creo que sea muy complicado, ¿verdad? ¡Uy! Mucho cuidado Tenemos una cueva Antorchas Y vamos ¡Uy! Justo me encuentro el hierro No está nada mal ¡Ay! Se me ha olvidado el horno No he agarrado los hornos de la herrería ¡Qué mal! Bueno, no pasa nada Al menos ya tenemos las pepitas Y craftear un horno es lo más sencillo que hay Así que tampoco hay ningún problema No vamos a dramatizar Agarramos los lingotes A ver, cuidado que no se me escapen Y lo transformamos en pepitas Ya tenemos las pepititas Ahora solo haría falta la obsidiana Y no creo que sea muy complicado encontrar obsidiana Lo que sí habrá que hacer será profundizar Y para profundizar tengo mi láser Mucho cuidado que no encontremos lava de la forma menos deseada Vamos a bajar con cuidado Que ahora sí que sí no me la quiero jugar Poco a poco hasta encontrar una cueva mejor Por lo que estoy viendo el láser tiene un desgaste Pero creo que dura muchísimo ¡Uy! Tenemos... ¿Os imagináis que pica la bedrock? Sería muy gracioso, la verdad Venga que quiero una cuevecita Tenemos redstone que no quiero para nada No encuentro nada, compañeros ¿Qué está pasando? Ni siquiera encuentro un triste diamante Que tampoco me vendría mal Aunque bueno, espada realmente ya tengo Mira, por aquí teníamos algo de oro Que realmente no me hace falta para absolutamente... ¡Oh! Y tenemos cuevita ¡Vámonos! Cuidado porque hay lava Obsidiana ¡Hemos localizado la obsidiana! ¡Lo hemos conseguido! Claro, ahora mucho cuidado con la lava Hay que colocar bloques Y claro, la gran pregunta es la siguiente ¿Esta pistolilla puede picar obsidiana o no la puede picar? Porque como no la pueda picar Sí que sí, nos vemos obligados a tener que encontrar diamante Así que... ¡Ay! Tarda mucho Tarda mucho Venga, dime que sí 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 ¡Ay! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Tenemos obsidiana ¡Sí! Y claro, necesitamos 3 de obsidiana Así que venga, vamos a por el siguiente Y qué tensión Sinceramente No sé por qué Pero pensé que no me lo iba a dar Pero claro, el láser tarda más Contra más duro es el mineral Igual con la bedrock tarda muchísimo Pero sí es capaz de romperla Sería muy gracioso, la verdad Habría que probarlo Aunque bueno Ahora lo que quiero es comer las siguientes cosas Ahí está Ya tenemos los 3 bloques de obsidiana Y vamos a ir a la superficie Quiero comer ya Por aquí debería de llegar a la superficie Bajamos por este lado Menos mal que me acuerdo Aquí mismo Y mirad, es de día ¡Perfecto! Además tengo muchísimos bloques para poder subir Repito que las dos cosas que coma ahora son súper importantes Porque de momento no creo que podamos vencer al dragón por mucho daño Que quite la espada Porque no llevamos prácticamente armadura ni llevamos nada Tendríamos que confiar muchísimo en las rocas que tenemos Y que quiten muchísimo daño cuando se las lancemos al dragón Así que venga, manos a la obra Colocamos por aquí los 3 de obsidiana Y finalmente colocamos las 3 pepitas 1, 2 y 3 ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Ahora llegó el momento de comer! Y por acá tengo nada más y nada menos que una piedra de obsidiana ¡Mirad qué guapo! Con cristalitos de obsidiana Es completamente preciosa Así que junto con esta piedra de obsidiana Vamos a añadirle este papelito que pone craftear Juntamos las dos cosas Y mucho cuidado con la obsidiana Porque está muy pero que muy dura ¡Ey! ¡Uy! ¡Cuidado con los dientes! ¡Me da mucho miedo! ¡No me quiero romper un diente ahora! Pero quiero obsidiana lógicamente Venga yo creo que ya es suficiente A ver si me han... 64 de obsidiana Dime que con esto puedo craftear Dime por favor que con esto Que me acaban... Como tenga armadura de obsidiana Me da un infarto cerebral Chicos 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 Casco Eh... Pantalones Eh... Botas Eh... ¿Puedo hacerme también una espada de obsidiana? ¿Cuánto quita la espada de obsidiana? Por favor ¡Un pico también! Dime que es... ¡Ay! No, de pedernales No tiene que ser de obsidiana ¡Sí! Me puedo hacer todo ¿Cuánto quita? 11 de daño Y la espada esta 10 con 5 Bueno pero creo que tiene habilidades ¿no? Cuerpo ignífugo Bueno no está mal Aunque para luchar contra el dragón No me hace falta Tengo una armadura entera de obsidiana Miradme A ver cuánto protege Oye protege muchísimo esto ¡Qué locurísima! De verdad Vale y ahora me queda comer otra cosa Vais a flipar Atención Y como ya os dije Este os va a sorprender muchísimo Pero mucho mucho Lo más épico de todos Y por aquí tengo a mi perrito Sí chicos Es mi perro Y me lo voy a comer Para que me den muchos perritos Dentro de Minecraft Así que compañero Lo siento mucho Pero Me como a mi perrito ¿A que sí? A ver si aparece dentro de Minecraft Voy a cortar una orejilla Vamos a ver Venga compañeros Se viene 3, 2 Lobos y huesos Vámonos Dime que Dime por favor Ah si ya están ama Ya están amaestrados ¿No? Ya están amaestrados Cuando los pongo Vale no hace falta O si hace falta los huesos No hace falta los huesos Ya están amaestrados Tengo perritos para mi Todos los perritos Seguidme Hay que ir a luchar Contra el dragón Que por cierto Tiene que estar aquí ¿No? No me digas que tengo A ver Siempre lo pone Tiene que poner Vale Vale Perfecto Acá tenemos un ojo Por aquí tenemos el otro No lo puedo agarrar Porque tengo el inventario lleno Lo siento mucho Y ahora sí que sí Nos vamos a por el dragón Voy con todo Hombre Supongo que tendré que vencerlo ¿Os imagináis que ahora me muero? Sería muy pero que muy gracioso Crecemos para que no De todas formas Voy a colocar muchísimos perritos Por cierto Mi perrito se llama Poppy Por si lo queríais saber Y bueno Menos mal que los de Minecraft No son como el que yo tengo Porque si no me da a mí Que no podrían atacar a nada Porque si no me da a mí Que no podrían vencer a nadie Al menos los de Minecraft Son un poco más grandes Que yo tengo un mini perrito Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué os parece Si probamos las piedras Para poder romper los cristales? Yo creo que es buena idea Acá tenemos una piedra La lanzamos Perfecto Pues así con todos Mucho cuidado Porque ya casi no me quedan bloques Y ya lo tendríamos todo casi hecho Cuidado Uff Me he librado del veneno Rompemos este cristal Por este lado Y ya lo tenemos prácticamente hecho Ahora tengo que gastar ¿Por qué tengo este bloque? Quizá haya sido con la láser No lo sé chicos No sé por qué tengo este bloque O de un Enderman No lo entiendo Igual no lo procesa el oro Con el láser no puedo Hubiera sido gracioso Ahí está Y último Lo tenemos Venga dragoncito baja Tengo que vencerte Acá lo tenemos Muchísima atención Que ya no queda nada Venga 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 Tirad cuánta vida quita esto Increíble Hay que probarla de obsidiana después Cuidado Y ahora vamos a probarla de obsidiana Espérate que no funciona Vale Sí que funciona Oye Parece que quita un poco menos ¿Verdad? Es mejor la otra Me han engañado Es mejor esta Mirad Carga mucho más rápido que la otra Es mucho más efectiva Resulta que era cierto Es mejor Cuidado Y ya lo tendríamos Venga Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Si lo logramos Vámonos Fuera Perfecto Increíble De verdad El mejor episodio Hasta la fecha Me ha encantado Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Ya sabéis Darle un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Recordad Suscribiros